Para las personas que me preguntan por el lote que estoy vendiendo en la ciudad de Duitama, bueno, este video lo hice especialmente para ustedes. Este es el lote que les ofrezco en venta o cambio. Obsérvenlo, 253 metros cuadrados con escritura. Saben que están dentro del lote porque el lote está encerrado con postes de madera de color negro y la cabeza de los postes está pintada de color rojo. Este lote es un lote que está ubicado aquí en la parte de San Luis Alto. Para los que conocen el sector les va a ser muy fácil ubicarse. Está a escasos metros del pueblito boyacense. Este lote lo vendo en efectivo. Lo cambio por una camioneta de estacas, por una camioneta cabinada que puede ser ojalá una Renault Duster. Lo cambio por un campero, una motocicleta, inclusive si tienen ganado lo cambio también por ganado. Bueno, estoy abierto a escuchar qué propuesta me plantean. Esta es la vía de acceso. El lote tiene frente aquí aproximadamente unos 12 metros de frente por 27 de fondo. Entonces este es el lote para cuando vengan aquí a ver el lote. Entonces les va a ser muy fácil identificarlo. ¿Por qué se vende este lote? Porque nosotros somos de la parte del llano de Yopalca, Sanare. Y este lote se recibió acá en Duitama. Entonces necesitamos venderlo o cambiarlo, permutarlo. Entonces para las personas que estén interesadas en este lote, aquí les dejo esta vista aérea porque quiero que se fijen en algo muy interesante. Y qué es el entorno, que el lote está muy bien ubicado. Observen ustedes que el lote está aquí en Salo y Salto. Hay personas que conocen esto, que esto es como hacia las afueras. Digamos que sí y digamos que no. ¿Por qué? Porque vea, como ustedes pueden apreciar, esto prácticamente es urbano. Hay muchas casas aquí. El sector es tranquilo. Tiene buena vista. Mejor dicho, aquí es para que usted construya una casa bien bonita. Aprovechando pues que el lote tiene una dimensión pues buena, que es de 253 metros cuadrados. Entonces fíjelo ahí. Dejen de cuenta que es el que tiene los arbolitos y el que está ahí encerrado en postes de madera, pintados de color negro y con la cabeza roja. Hacia allá está el pueblito boyacense. Está aquí, digamos, los que vienen subiendo por el lado del pueblito boyacense. Entonces el lote se ubica en la parte de arriba, en la parte de San Luis Alto. Hay unas personas que conocen este sector como el Rosal. Observen que allá está la parte céntrica de Itama. De aquí a allá, la parte céntrica se gastan 8 o 10 minuticos exageradamente. Tienen buenos carreteables. Aquí hay servicios públicos instalados, digamos en el sector. Instalados en el lote como tal, no. Cada persona pues si va a construir, tiene que hacer su instalación de los lotes. Entonces, ojos señores de Itama a sus alrededores y demás. Les vendo o les permuto este lote por camioneta, moto, automóvil. Estoy abierto a escuchar qué propuestas me plantean. Este lote estoy pidiendo 65 millones de pesos. Eso es negociable. Yo estoy dispuesto a escuchar qué propuesta me plantean. Las personas que estén interesadas, les voy a dejar aquí a continuación el número para que se puedan contactar conmigo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!